¡Hey, youtuber táctico! En la segunda parte de mi serie del Frente Andino vas a conocer a la Brigada Ebate, el formidable oponente con el cual se topó Task Force Biking. Yo soy Yolol y esto es 350 FPS. La falda de la cordillera este ahora está tranquila. Con la luna caminando en el cielo, la vegetación proyecta múltiples sombras. La estrategia del comandante de la Brigada Ebate, George Warren, es sencilla. Mantener la ubicación del FOB desconocido para Task Force Biking. El primer objetivo es reducir la efectividad del oponente. En el inmenso claro de la falda se encuentra el galpón o cobertizo que capturó Task Force Biking. Sus enormes paredes metálicas de dos pisos reflejan la luz de la luna. Escondidos entre las sombras, cuatro siluetas de la figura Ebate observan la escena. A unos 60 metros del edificio se encuentran dos posiciones defensivas improvisadas, cada una con un escuadrón. Desde adentro del enorme cobertizo, las risas y la camaradería de Task Force Biking ahogan el sonido de los aullidos de los coyotes. Bajo el amparo de las sombras, los visitantes se reubican a una mejor posición antes de empezar a atacar. El sonido de las réplicas interrumpe la tranquilidad de la madrugada. Rápidamente los puestos defensivos callan las réplicas. Sin embargo, también cesan las risas de adentro del galpón. No pasa mucho tiempo antes que estos cuatro visitantes sean reemplazados por otro más. Y se repita el ciclo. Conforme avanza la noche, las incursiones se van deteniendo cada vez más cerca del galpón. Hasta que llega el punto que una se detiene adentro del mismo. Con la llegada del alba, parten las primeras patrullas de Task Force Biking. Ahora la brigada Ebate despacha a un pelotón completo para atender emboscadas a las patrullas que buscan su fob. Al norte del galpón, entre arbustos espinosos y árboles chaparros que crecen de entre las piedras, hay un camino de tierra que los rusos se están ocupando de cuidar muy bien. Al final de este camino, en una posición elevada y bien escondida por la vegetación, está el fob de los rusos. El lugar es bastante defendible, pero con los números suficientes es muy probable que caiga. En el abrasante calor del mediodía, la poca gente que está en la base se encuentra tranquila descansando en sus campamentos. En las cercanías, los bujías están escondidos bajo la sombra de la vegetación, bien atentos. A pesar de que pasaron toda la noche a la intemperie en un clima severo y haciendo ataques constantes, no hay mella en los ánimos de nadie. Las emboscadas han sido muy productivas y ha habido muchos enfrentamientos durante la mañana. Al mismo tiempo que un pelotón está regresando a la base, los bujías observan a dos escuadrones de Task Force Viking acercándose. La reacción del fob ruso es inmediata. ¡Se prendió el cerro! Los defensores se mueven en grupos contactos, pero bien organizados. Cuando uno de ellos hace contacto con el enemigo, el otro se alista para flanquear y eliminar a la oposición. Poco a poco, lo que queda de los escuadrones es empujado hacia atrás, hasta una terraza de tierra que está en el terreno. Pero eventualmente son sobrepasados. Con la ubicación del fob comprometido, el comandante Warren sabe que tiene que actuar rápidamente. Aprovechando el momentum del ataque, encarga a algunos escuadrones llevar la pelea hasta el galpón. Mientras esto sucede, el resto de los camaradas se organiza para mover rápidamente las cosas a una nueva ubicación. El nuevo punto no está lejos de la ubicación anterior, pero se encuentra detrás de una barranca que conforme sube el cerro, se rellena de vegetación densa y espinosa. En la parte baja de la cañada, los contados pasos que existen actúan como cuellos de botella que anulan la ventaja numérica de Task Force Viking. Detrás de esta frontera natural, hay un pequeño claro en el bosque. La arboleda que lo forma es un excelente cobijo de los elementos, que es donde los escuadrones de la brigada de Ebayt ahora levantan sus refugios. El calor y las operaciones continuas durante el día han agotado a la brigada de Ebayt. Muchos de sus miembros ahora se tumban en sus vivacs a descansar a la sombra y lo fresco de sus nuevos refugios. Entre tanto en el galpón, Task Force Viking logra poner fin al contraataque. Y rápidamente se organiza para enviar a un pelotón completo a golpear el flanco de lo que suponen es el FOB de los rusos. En el FOB ruso abandonado, bajo el sol ardiente de media tarde, se encuentra un pequeño grupo de rusos que se encargan de mover lo último de las provisiones a la nueva ubicación de la base. Desde las montañas invade un pelotón completo el área. Los contados elementos reaccionan disparando unas cuantas veces sus réplicas antes de replegarse. Algunos invasores los persiguen, pero otros se quedan a revisar el botín que se quedó atrás. Esta conmoción no pasa desapercibida en la nueva base. Varios de los presentes reaccionan rápidamente y se parapetan cerca de los cuellos de botella listos para defender su nuevo FOB. Los primeros perseguidores de OTAN son recibidos por una lluvia de bibis. Sus compañeros atrás de ellos ajustan rápidamente, toman cobertura y se dividen entre responder la agresión y buscar lugares adecuados para pasar al otro lado de la cañada. Pero cada nuevo lugar que se encuentran son recibidos igual. El pelotón llega muy cerca del FOB, pero este terreno resultó ser una excelente opción para montar una defensa efectiva. Con el sol escondiéndose, los agresores deciden ceder el ataque y regresan a su base con el botín. La Brigade Ivey ahora se dedica a recorrer sus fuerzas para durante la noche continuar con el hostigamiento. Sus antagonistas van a regresar y con mayores números, pero cansados. Vive aventuras épicas Wanderers of. Checa el desenlace de la aventura en el frente andino aquí. Y si quieres saber cómo acampar en un evento de Mirsing West, checa este otro video. Y ya sabes, nos vemos en el campo.